Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, diréis la pesada esta, que no se calla, pues no, no me callo porque voy a aprovechar ahora para hablar, porque hasta dentro de, a lo mejor una semanita o dos semanitas no voy a volver a grabar, entonces pues voy a aprovechar. Lo mismo, ¿no? Y vuelvo a grabar y decir, joder, la pesada esta, que es que no se calla de verdad, pero bueno, estoy empezando y quiero grabar bastantes vídeos para dar un empujoncito, a ver si se suscribe más la gente y no sé. Así que nada, empiezo con el vídeo. En el vídeo de hoy, como habréis podido averiguar, pues voy a hablar sobre productos que no me volvería a comprar. Prefiero hacerlo así antes de, aunque luego hable a lo mejor cuando los termine, porque a mí me gusta terminar las cosas antes de tirarlas, pero bueno, por si acaso algunas tienen la oportunidad de no comprárselo hasta que yo me lo termine y pueda hablar de ellos, pues mejor, eso que nos ahorramos todas, ¿no? Y siempre estos vídeos yo creo que nos sirven. Así que nada, bueno, voy a empezar hablando, lo he dividido en categorías, y voy a empezar hablando de sombras de ojos. Bueno, sombras de ojos, tengo cuatro, bueno, tengo cinco, pero cuatro de ellas son de Avon. A ver, Avon, a mí Avon sí que me gustan los productos, o sea, las cremas he probado, el serum para el pelo es increíble, y hay muchos productos, bases de maquillaje súper buenas, pero no sé por qué las sombras estas, pues no me gustan. Bueno, bueno, la primera que os voy a enseñar es de la colección Color Trend, y es un rosa fucsia que no pigmenta nada. Mirad, no sé cuántas vueltas llevo. Y no sé, vamos, en el dedo, después de diez vueltas se ve algo, pero es que luego esto, lo pasas a la mano, y eso, después de diez pasadas, y eso con el dedo, con el pincel, es que ni lo levanta. A no ser que estés ahí rascando, porque me da pena, yo no sé, es un color que me gustaba y lo usé ahí, pero ya es que pasó, no sé, no sé qué hacer con él. Y luego tengo otras tres, que son de la misma, no sé qué gama es esta de abono, son unos tríos, el primero de ellos, tengo más gastado, porque sí que lo usaba antes, ahí raspando y raspando, es un beige clarito, casi blanco, un marrón así un poco con brillito, también clarito, y un marrón más oscuro. Y esto por lo mismo, a ver, al blanco. Uy, pues en la cámara se ve mejor que en mi dedo, eh, pero esto no pigmenta nada. Después de diez pasadas, eh, el marrón clarito ahora. ¿Veis algo? Está ahí. Es que nada, y el marrón oscuro. Esto no se ve, esto no me acuerdo lo que costó, pero vamos, hay sombras muchísimo más baratas que pigmenta. Por el mismo precio y más baratas. Es que las de ese, por ejemplo, que son muy baratas, que no sean unas MAC, no, pero pigmentan más que esto, o sea, pero. Y las otras, pues lo mismo, esta es otro trío de blanco, lila y marrón, el marrón es igual que el otro, y más de lo mismo. Es que, no voy a perder el tiempo, que si no se va a hacer el vídeo larguísimo. Pero esto no pigmenta, y esto que son moraditos, blanco, ahí se ve más gris, es un morado grisáceo. Y este más morado, más oscuro. Es que, estos están nuevos, ¿por qué? Ahí veis algo, es que no se ve. Es que nada, esto... Si tenéis mucho tiempo y tenéis ganas de rascar, bien, pero como no creo. Pero... Vale, luego tengo una sombra más, que es de Nick. No sé por qué no pone nada. Vale. No pone... Es el tono 101, negro. No pone nada de Nick, pero vamos, lo compré en una perfumería, en el stand de Nick. Y es negro, pero... Me está dejando esto mal a mí ahora. Queda muy guarro, no... Después hay que darle 10 pasadas. Cuando le das, te lo pones con el pincel en el ojo, lo difuminas un poco y se te espolvorea por todo esto. O sea, no. Voy a dar un par de pasadas. En el dedo se ve más o menos, pero veis que se ve como esparcido, no queda un color uniforme. Y luego pues te lo pones y... ¿Veis? Que queda como sucio, no queda como sombra. Y bueno, en el ojo es horrible, horrible. Vamos, es que te lo difuminas un poco y se te queda... Que parece que te han disparado con la pistola de Mark Simpson. Bueno, después de tener la mano llena de sombras, voy a pasar a pintauñas. Pintauñas... Bueno, el primero que os quiero enseñar es este, azul. Glow Baby Glow. Que, sobre todo Electric Blue me dirá, ¿Cómo que no te gusta ese pintauñas? Y os voy a decir por qué. Porque, a ver, este es del Primark de Londres. No sé si en algún Primark en España... Es que no he visto yo a un maquillaje ninguno en España. Pero, vamos, este pintauñas no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque te lo pones y te tienes que dar varias pasadas. O sea, con dos capas. Incluso se ve medio transparente. O sea, no da una... No cubre lo suficiente. O sea, el color es precioso. Pero es que no da una... Da como un acabado brillo ahí con... Muy feo. No lo recomiendo. A no ser que queráis ahí un brillo raro... No. No creo. Y bueno, luego tengo estos dos que son de Essence. Que estas... Todo el mundo tiene alguno de estos. Essence Color and Go. Y estos dos es que son de la gama... Sí que son un poquito shimmer. ¿Vale? Entonces... Yo no sé si los que no tienen este brillito son mejores. Pero, vamos, estos los abrí. Me eché de los dos. Y es que están espesísimos. Se me hacen unos grumos en las uñas. Increíbles. Y nada más abiertos. Yo no os digo que los tenga de hace dos años y ahora no. Es que nada más cuando los abrí... Bueno, ya tienen un sueñito o así. Pero cuando los abrí... Ya no me gustaban. O sea... Unos grumazos. Y dije... Bueno, ahora... Cuando me enteré de que había el diluyente este del iPlus. Fui a buscarlo. Y me dijo la... Una chica que no... Que ya no lo hacían o algo así. Dije... ¿Por qué? No sé si alguna la habéis visto últimamente en algún mercadona. Decídmelo. Pero creo que no. Entonces, los quería salvar con este diluyente. A ver si encuentro otro. Y si no, pues... Los he guardado, pues a lo mejor para hacerme alguna decoración. Para... Con un pincelito finito. Pues, hombre, para un punto, lo que sea. Una rayita. Con... La perra. Que susto me ha dado. ¡Uuuh! Pues eso. Para hacer alguna rayita, pues lo he guardado por eso. Para alguna decoración. Pero vamos. Para cubrir toda la uña ni de coña. Y bueno. Luego os traigo... Este corrector. Que es de Essence. Essence en Stay Natural. El mío es el tono... Cuatro. Soft Honey. Bueno. Cuatro Soft Honey. Y... Bien. Si no tenéis una ojera como la mía. Pero es muy líquido. No cubre casi nada. Yo también lo uso con el pincelito. Para alguna marquita que tenga por algún lado. Pues... Si que lo uso. Pero es que no cubre lo suficiente. O sea que... No creo que me lo vuelva a comprar. Porque tengo otro. Que es el Rolón... Espera que os lo enseño. Es el Rolón este de Garnier. Que también es líquido. No cubre mucho. Pero tiene efecto cafeína. Y deja como la ojera más relajada. Entonces si no quiero una cubrición tan alta. Pues me compraré este. No el de Essence. Así que... Eso. Y luego tengo... El producto de gel secante corrector de Deli Plus. Para granitos. Gel secante corrector. Que... No sé si me costó 3 euros. Pero vamos. No sé. Ya creo que me hice una pompa así de grande en un grano. Que esto no había dios que secara el grano. Vamos. Nada. Cero. Pero es que en varios granos. Incluso en alguno chiquitito. Y... Y es que no me ha hecho efecto. Mi perra me está dando porque está asustada que hay una mosca por aquí. Sí. Mi perra pesa 40 kilos. Pero se asusta de una mosca. Bueno. Y nada. Que esto no me hace nada en los granos. O si visteis mi vídeo de cuidados faciales diarios. Os enseñé el peroxibén. Que esto vale como 3 euros. Esto vale 12. Pero realmente. O sea, con la cantidad. Diría que valen lo mismo. Si pones esta cantidad aquí. Entonces. Este es de farmacia. Esto sí que seca los granos. La mosca. Está por aquí. Pero esto no. Entonces no lo recomiendo para nada. El de... Deliplus. Si os tenéis este problema. Compraros este. Que es de peroxibén. ¿Vale? Lo compréis en farmacia. Ah. Y bueno. Y por último. A ver si se va la mosca. Esperad un momento. Ya me he librado de la mosca. Bueno. Por último. Tengo dos frutos para labios. El primero. Os lo enseñé en el hall de las UK. Es el... El esfoliante labial. Babel gum. Que esto ya os lo dije un poco en el vídeo de las. Si lo habéis visto. Que sí. Que cumple su función. Pero a mí se me cae el azúcar por aquí. Entonces. Hombre. El precio que tienes. Sí. 6 euros. O así. O 7. Y con lo que te dura. Vale. Pero no sé. Yo prefiero coger. Azúcar y miel. Es... No te cuesta nada. Y no se te cae todo el azúcar por aquí. Entonces este no creo que me lo vuelva a comprar. Huele muy bien. Pero no creo. Y bueno. El segundo producto de labios que tengo. Es de Kiko. Que es lip volume. ¿Vale? Se dice que es crema. Vamos. Que es voluminizante para labios. O voluminizadora. Eso. Pues esto es que yo fui a Kiko. Bueno. La primera vez que compré en Kiko. Que me compré un par de cosas. Me tocó una dependienta. Que señores empresarios. Es la mejor trabajadora del mundo. Creo yo. Porque me vendió hasta la moto. Entonces. Pero si vais por Kiko. Tened cuidado. Es una. Bueno. No hay que decir nombres. A ver si me da. Es una chica que trabaja en el. En el Kiko de. Del centro comercial de Príncipe Pío. En Madrid. Pues eso. Ella estaba pagando. Ya no se cuantas cosas me había vendido. Y me dijo. Mira. Tenemos. No se. Me debió ver sin labio. Entonces. Pues dijo. Ah mira. Esta seguro que me la va a comprar. Dijo. Tenemos una vasomo voluminizador. Yo me lo pongo dos veces al día. Me masajeo. Bueno. Y el labio de abajo no. Pero el de arriba me da un efecto. Volumen. Buah. Que lo notas. Y no se que. Y ya es que. A ver. Yo no. No es. No es que me lo fuera a creer del todo. Pero se puso tan pesada. Que dije. Bueno. Mira. Me lo llevo. También es. Tiene acción hidratante. Y quien sabe. A lo mejor. Se me rellenan un poquito los. Las arruguitas. Pero nada. Ni eso. Lo llevo por la mitad. Y. Y no. Hidrata un poco. Pero vamos. Que mejor compras un vasomo labial. Y dejarse de tontería. Es porque. No se si habrá algún producto. Que realmente. Rellene los labios. Y de volumen. Pero vamos. Desde luego. Que este no. Entonces. Pues no. No os lo compréis. Y tenéis cuidado si vais. Aquí con el. Príncipe mío. Y ya chicas. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. O que os haya servido por lo menos. Y. Y nada. Cualquier costita. Me lo comentáis. ¿Vale? Muchas gracias por verme. Y nos vemos pronto. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.